Conozco la muerte, ella me vio de cerca Es por los plugs que algún día me vendieron merca Por mis thugs, el dolor yo lo llevo a cuesta En los aseos de garitos, prendiendo la fiesta Cada mixtape es mi vida en fascículos Lo que digo en canciones, creo un vínculo Henry Black, discípulo, chequea mi currículum La ventaja que os llevamos es ridiculous Y no te hablo de YouTube ni Spotify Te hablo de Star High en este juego certified Yo canto pa' bad bitches and fly niggas Dándole gracias a Dios, I'm still alive niggas Nombró un rapper mejor que Johnny Duck El mundo gira y aquí sigo yo quemando etapas Bebiendo quintos y comiendo tapas Postdata, no jodas con esto negratas Yo ya sé que muchos querían vernos caer Por eso es que les jode que sigamos de pie Y es que las cosas van mejor que nunca Y es que las cosas van mejor que nunca Yo ya sé que muchos querían vernos caer Por eso es que les jode que sigamos de pie Y es que las cosas van mejor que nunca Y es que las cosas van mejor que nunca Yeah baby, a este paso me hago pastor Tanta mierda ahí afuera y tantos falsos Fakes, soy un pecador, luego pido perdón Y hoy estoy on fire a ponerle un micro senón Heard a mic on Same song en el 21 La misma hambre que con 21 Te estoy vendiendo este dope pero no consumo Y es que todos ellos solo venden humo Desayuno con diamantes y ese culo grande Pa'lante, conversación interesante Respondo a vuestro hate con mi sonrisa colgate No entretengo el chisme de esos guaremates Soy de doblar el profit y llamar a papi Soy de hacer lo difícil y que parezca fácil It ain't easy boy, más canciones que Tupac Y es que las cosas van mejor que nunca Yo ya sé que muchos quieren vernos caer Por eso es que les jode que sigamos de pie Y es que las cosas van mejor que nunca Y es que las cosas van mejor que nunca Yo ya sé que muchos quieren vernos caer Por eso es que les jode que sigamos de pie Y es que las cosas van mejor que nunca Y es que las cosas van mejor que nunca Mejor que nunca